El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón informó hoy que un total de 29 países y territorios han establecido restricciones de ingreso a personas procedentes de Japón debido al brote de coronavirus. China, Corea del Sur, India e Israel son algunos de los países que han impuesto restricciones a los ciudadanos japoneses de acuerdo con la cadena NHK. En tanto, un total de 70 países y territorios solicitan que los viajeros provenientes de Japón se sometan a una cuarentena en instalaciones designadas durante un periodo de tiempo concreto o a un seguimiento voluntario de su estado de salud. Entre las 70 naciones se incluyen Argentina, Ecuador, Cuba, Costa Rica, Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela y Perú. El número de infecciones por coronavirus en Japón aumentó este jueves a 1.323 incluidos los 693 personas del crucero Diamond Princess que estuvo en cuarentena en el puerto de Yokohama, además de 14 casos entre personas que regresaron a la provincia china de Hubei. El Ministerio de Salud de Japón informó este jueves otros 7 casos de contagio en el país. Un total de 23 personas han muerto, 16 de ellas infectadas en Japón y los otros 7 pasajeros o tripulantes del crucero.